Después de la Semana Santa, va a empezar en el Instituto de Cardiología de Corrientes la clínica intensiva para bajar de peso, edición 2017. Pero empezamos a poner las barbitas en remojo y consultamos a la licenciada en nutrición Claudia Fernández los beneficios de una alimentación saludable. Siempre que uno piensa en equilibrar, no puede pensar que el día en el que yo normalmente estoy despierta 16 horas, puedo comer una sola vez. Entonces, para equilibrar, primero repartimos las comidas por lo menos en 4 horas. Desayuno, almuerzo, merienda y cena. Si yo tengo 4 ingestas, puedo repartir los nutrientes. Donde al comienzo del día necesito más energía, necesito aporte proteico y donde la última comida va a ser la que menos importancia tenga y no como hacemos nosotros al revés, donde desayunamos y almorzamos cualquier cosa. Las corridas nos olvidamos de la merienda y a la cena comemos todo. ¿Más frutas, más verduras? Totalmente. Empezar a incorporar en cada comida, si yo pudiera una fruta, sería fantástico. Nosotros, la Organización Mundial de la Salud, pide por lo menos 5 porciones de frutas y verduras al día. Donde haya mucho color, no comer todo blanco. Vos fíjate que si yo como todo arroz, pan, fideos, facturas, polenta, papa, todo es blanco. Entonces, debo incorporar color a mi alimentación. ¿Qué hacemos con las carnes? Bueno, las carnes deben estar presentes, son la principal fuente de hierro en nuestra alimentación y proteína de buen valor biológico. ¿Se pueden reemplazar? Sí, con un correcto asesoramiento. Podemos utilizar otros alimentos de origen animal que también aportan un buen pool de aminoácidos esenciales. Lo que no podemos dejar es de incluirla en nuestro plan de alimentación, porque sabemos que todos somos carnívoros, a no ser que tengamos alguna convicción particular. ¿Hay alimentos prohibidos y alimentos permitidos? Más que hablar de prohibidos y permitidos, a mí me gusta hablar de cantidades. Hay buenas cantidades de algunos alimentos y hay cantidades excesivas de otros. Si alguien me dice, ¿qué debo eliminar de mi vida? Yo podría decir, y lo más superfluo, lo que se puede reemplazar. Por ejemplo, ¿es importante consumir gaseosas? No. ¿Es importante consumir azúcar de mesa en un adulto que ya tiene sobrepeso? No. Pero en un niño, en edad escolar, en un deportista, sí puedo consumir azúcar. Entonces, por eso no hay alimentos ni permitidos ni prohibidos. Depende de cada uno el momento en el que esté transitando y la actividad que realice. ¿Empiezo una dieta sola, sigo la dieta de moda o consulto al médico primero? La famosa dieta de la amiga de internet. Cada persona tiene distintas actividades, requerimientos, necesidades. ¿Qué mejor que charlarlo con un profesional que me ayude a equilibrar lo que debo, lo que me gusta, lo que me corresponde y adaptarlo a mi vida? En una revista eso no lo encuentro. ¡Gracias!